Bueno, Diego, cuente a ver qué es lo que estamos haciendo acá. Hermano, vinimos a celebrar. En Colombia ya hay cosas que suben. ¿Qué le subió? ¿La prima? ¿El salario? Subió la cifra de desempleo. ¿Veamos? Hágale. Toca. Dele, arranque, papá. Qué irónico que en Colombia hoy se presente un suceso que haya día del trabajo y lo que menos hay es eso. Aquí es tanto el desempleo que ya el único trabajo es caminar sin un beso para arriba y para abajo. El trabajo en el país ya bajo tantos peldaños que lo único ocupado son teléfonos y baños. Uno va a pedir trabajo para conseguirse un jornal y lo que ofrecen no alcanza ni para comer tamás. Triste no es el desempleo el más duro que el salario que se gana un jornalero no le alcanza ni pa'l diario mientras políticos nuestros ganan una millonada por sentarse en una silla y a veces sin hacer nada. Si usted quiere colocarse colóquese una corbata y colóquese después pero a robar harta plata porque es que en este país patean los que laboran pero al que roba sentado le hacen altar y lo adoran. Ya ni siquiera progresa el que estudia y se prepara una carrera en Colombia sale cada vez más cara y si es que logra graduarse antes de los 29 debe trabajar 20 años para pagar lo que debe conseguir aquí trabajo realmente está tan duro que muchos creen que están gobernados por Maduro uno aquí vota ocho años de universidad costosa y acaba sirviendo más el cartón de Peñalosa. Hoy generan desarrollo las clases trabajadoras y entre más meten el rabo mucho más se les ignora aquí el único trabajo que paga es la corrupción y es trabajo porque muchos lo volvieron profesión. El sueldo que nos entregan como remuneración es poco porque lo grande se lo lleva a una sesión donde cuatro congresistas pelean por un contrato para dejarle a su pueblo los sobrados en el plato. Gracias muchachos para seguir trabajando por Colombia. Bien, vamos a marchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!